Hola, hola chicas, bienvenidas, gracias por estar aquí. El día de hoy voy a estarles mostrando cómo hacer un acrílico cover con este tipo de polvos que dejamos muchas las veces, miren, que se nos estropean y pues los dejamos ahí. Nos pueden servir, chicas, nos pueden servir para hacer nuestros cover. Así es que voy a estarles mostrando cómo es como yo a mis inicios hacía mis cover, ya que pues no se usaba tanto variedad de cover como ahorita en la actualidad. Entonces podemos utilizar esta maquinita, la que la tenga, pues lo puedo utilizar. Se puede utilizar mortero, en este caso yo uso siempre pues mi mortero o un platoncito de vidrio para poder mezclar bien todo. Los dos contenedorcitos, porque voy a estar haciendo dos clases de cover. Voy a hacer este, que este polvo es mate y este otro tiene como shimmer. Entonces este es como iluminador, así es que pues va a quedar un cover muy bonito. Entonces por eso escogí dos contenedores, diciéndolos, ah, también vamos a estar utilizando un poquito de acrílico blanco para que la mezcla se pueda, este, utilizar para 3D o se pueda utilizar para este otro tipo de decoración, ¿no? Entonces vamos a empezar, chicas. Yo en este caso voy a estarlo haciendo en mi mortero. Como te digo, si tú tienes esta maquinita, pues vas a hacer una cantidad grande, utilízala. Esto es para una cantidad grande, ¿ok? Aquí vamos a hacer una pequeña cantidad, así es que yo voy a estar utilizando mi mortero. Ya un poquito viejo, pero este, esto ya no, no está sucio. Esto ya no se quita, está pigmentado. Así es que, pues voy a ponerle un poquito de zoom para que, para que puedan ver las cantidades. Esto vamos a utilizar también acrílico cristal, ¿ok? Entonces vamos a colocar primeramente dos medidas, dos o tres medidas de polvo cristalino. Esto es solamente para poder mezclar lo que es el, el, ah, estos pedacitos de polvo. Miren, yo voy a estar poniendo bien poquito, voy a estar poniendo solamente un pedacito que es este, y lo voy a, ah, a triturar con mi, con mi mortero. Voy a empezar y voy a estar haciendo esto. Por eso coloco yo primero el acrílico cristal para que no se me pegue lo que es el, el polvo, ¿sí me entienden? Bien, vamos a estar este, meneando de esta manera. Vamos a presionar para que se desbaraten las, eh, los grumitos estos que hace el, el polvo. Así es que vamos a estar mezclando, mezclando, mezclando. Y esto es de paciencia, chicas. Esto es de mucha, mucha paciencia. Como pueden ver, aquí va tomando el tono, miren. Bien, ok, va tomando el tono. Entonces voy a ponerle un poquito de blanco para que se vaya compactando también. Voy a poner un, un empujador de acrílico blanco. Si yo miro que al momento de probarlo le falta un poquito más de blanco, eso ya lo voy a ir poniendo conforme yo vaya viendo la mezcla. Ok, miren, aquí ya no se ven grumitos, miren, si pueden ver, ya no se ven partículas de el polvo que utilizamos para la cara. Miren, entonces aquí ya nosotros vamos a darle el tono que nosotros querramos con el acrílico cristal. En este caso voy a estar utilizando una, una cuchara. Vamos a ponerle el acrílico cristalino. Voy a ponerle dos cucharas de acrílico cristalino. Y vamos a otra vez a mezclar un poquito para que se compacte. Como les digo, si ustedes utilizan la herramienta para batir este producto, pues mucho mejor, porque muchas veces se mezcla más bien, no queda tan, tan, este, tan así granuladito, por así decirlo. No quedan bolitas. Entonces, que esas bolitas al tocar el monómero, tocar la humedad, esas, esas bolitas, pues sí, sí se desbaratan. Así es que no hay problema por eso. Ahorita vamos a ir probándolo a ver cómo, cómo queda. Si le hace falta un poquito más de cover, que sea un poquito más de color, nosotros vamos a ir poniéndole pedacitos del polvo que se nos echó a perder. Ok, esto es como si fuera el, el pigmento, vaya, por así decir, el pigmento. Ok, voy a estar, este, preparando un, un vasito como un número para, este, hacer la demostración y ver cómo, cómo va quedando, si está muy traslúcido, si le falta más color. Esto ya es como en la cocina, muchachas. Esto ya es como en la cocina, que ustedes van a ir, este, echando de poquito en poquito. Eso ya depende, como les digo, de cómo ustedes quieran el acrílico. Si lo quieren que tenga una cobertura completa o lo quieren semi-translúcido, eso ya depende mucho, este, de cada quien, ¿no? Por eso, pues me traje estos, estos mostrarios para que vean, este, qué tanto cubre. Ok, vamos a, a mojar nuestro pincelito en el monómero y vamos a tomar nuestra perla, miren. Ok, vamos a colocar un poquito aquí para ir viendo, les puedo decir, cómo se maneja, pues, o sea, que tenga una, una buena manejabilidad. Entonces, como ustedes pueden ver, ustedes pueden dejar su cover de esta, de este tono. Es un tono como, eh, más naturalito. Si ustedes quieren ponerle un poquito más de color, van a estar colocando, este, más, eh, más polvo. En este caso, yo quiero un, un cover que sea un poquito más, eh, más rosadito. Puede, puede ser así, miren. Aquí les voy a poner con el flash, ya que a veces sin el flash no se nota mucho el tono. Pero, pues, es un tono bonito, se mira natural. Pero yo quiero un tono más rosado, entonces voy a ponerle un poquito más. Vamos a ir colocando de poco a poco, porque recuerden que cuando utilizamos productos así, o pigmentos, esto, esto lo hace, pues, muy fuerte el tono. Ustedes miraron que yo le puse muy poquito, eh, le puse un pedacito de lo que estaba ahí roto. Entonces, esa cantidad tan pequeña que hice, hizo esto, este tono. Entonces, vamos a ir poniendo de poco a poco, como les digo, como en la cocina. Ok, vamos a ir probando de poco a poco, si lo quieren ustedes más fuerte de color, hasta que ustedes tengan su cover que ustedes quieren, su cover que ustedes necesitan. Y como les guste, aquí le pueden poner un poquito de, de shimmer, de glitter, le pueden poner este de hecho decoración. Ustedes pueden hacer sus propias mezclas con, eh, las pinturas para los ojos, que, pues, ya no les sirvan, que se les hayan quebrado, eh, que se les hayan lastimado. Hay, a veces que, que, pues, nos queda toda la sombra, eh, completa, pero se nos lastimó una, un cuadrito de la paletita, y, pues, ya se ve feo, ¿no? Entonces, lo podemos utilizar de esta manera. Mira, vamos a hacer un acrílico, y, pues, no, no se va a desperdiciar, no se va a la basura. Vamos a ver ahora, con el poquito rosado que pusimos, y, miren, fíjense la diferencia de un tono y de otro. A mí ya me gustó este tono que quedó, y miren cómo se maneja, se maneja muy bien. Aquí voy a compartir uno y otro, ¿ok? Aquí sí se nota. Vamos a ponerle el flash para que noten más bien. Ya, si quieres, puedes colocar un poquito más de acrílico rojo. Si tú lo quieres más rosado, pon un acrílico rojo o rosa, ¿ok? Miren, como estas partículas aquí que quedan del polvo, esas ya al tener contacto con, este, la humedad del monómero, ya eso ya, ya se cae, ¿ok? Aquí, miren, ya está un poquito más, más rosadito. Creo que este yo ya lo voy a dejar así, porque así me gusta el tono, así me gusta como, como quedó el cover, ¿ok? Yo siento que a mí así ya, ya me gusta. Aquí se puede, es que no, no, de hecho no, no se ve mucho la diferencia en pantalla, pero ustedes pueden ver que este está más rosado, este más cafecito y este tiene un poquito más transparencia. Si se ve, este, la diferencia de uno y de otro. Si se nota, este está más rosadito. Vean. Ahorita lo voy a estar colocando en, miren, aquí ya se nota un poquito más. Ahorita lo voy a estar colocando en el otro tip, ya este, parejo, para que ustedes vean ya, este, como se vería en una uña, ¿ok? Vamos a colocarlo. Y miren qué bonito, qué bonito color quedó. Vean. Está bien bonito, entonces ustedes pueden hacerlo con polvo para la cara, algún polvo que no les haya gustado, que se les haya quebrado, o simplemente ya no lo quieran usar, les hizo alergia. No lo tiren, chicas, no, no lo tiren, utilícenlo, ya que les puede servir para esto. Para las chicas que hacemos, este, uñas, todo lo que es, eh, polvo, que son pinturas de los ojos, eh, que se hagan, este, polvito, no sirve. Miren. Miren que, que cubre, que cubre bien, no se mira tan, tan traslúcido. Entonces, esto para una técnica de baby boomer quedaría súper, súper bien, porque la técnica baby boomer no va tan, eh, el cover no es tan oscuro, es semitraslúcido. Entonces, este quedaría perfectamente para ese tipo de técnica. Bien, y ustedes están viendo la manejabilidad que tiene. Miren. Qué bonito, qué bonito queda. Tenemos que ir poniendo de muy poquitas cantidades, para que no nos salga muy, muy oscuro. Y aparte, poder arreglarlo después. Miren, yo voy a hacer, este, voy a tomar un poquito de, de acrílico. Y lo voy a poner en la parte de abajo de mi, de mi contenedor. Para saber qué acrílico es el que voy a usar al momento, este, que tenga una aplicación. Y así quedó el cover. Vean. Está muy bonito, a mí me gustó. Pero recuerden que cuando aplicamos el acrílico, tenemos que esperar a que el acrílico seque, ya que cuando lo colocamos es un tono y cuando termina ya de secar, resalta la tonalidad. Entonces tenemos que esperar a que, este, seque para saber si realmente este color es el que, el que queremos, ¿no? 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 Gracias.